Escondido como un roedor, así se encontraba Luis Almagro en los últimos meses. Su nombre había pasado desapercibido hasta hoy. Y es que el lunático secretario general de la OEA y su combo, perdón, y su misión electoral, quisieron hacer de las suyas nuevamente en El Salvador. En un acto que provocó risas en lugar de temores, la misión electoral de la OEA cuestionó la demora del recuento de votos. Aún a pesar de la holgada victoria de Bukele, han criticado que haya tardado más de una semana en contarse la última cédula. Pero desde la nación centroamericana les han tapado la boca, literal. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Luis Almagro es un accidente en la historia de Latinoamérica. Dicho esto, este error de cálculo de la Patria Grande vuelve a asomar con la timidez de alguien que se sabe embarrado hasta el cuello. Su objetivo, nuevamente, Nayib Bukele. Ya es que la OEA, notoria por su crítica implacable hacia el presidente salvadoreño, ha intensificado su escrutinio en El Salvador, llegando a extremos casi absurdos. En una suerte de caza de brujas, su misión de observación electoral ha levantado una tormenta. Aseguran, hubo una demora y falta de uniformidad en el recuento de votos de las recientes elecciones presidenciales y legislativas. La misión de observación enviada por el orco del pantano, Luis Almagro, envió un comunicado cargado de una preocupación casi teatral. Han denunciado una falta de control por parte del Tribunal Supremo Electoral, argumentando que las decisiones a menudo caen en manos de representantes partidistas, una acusación que parece buscar desesperadamente una falla donde no la hay. El organismo, en su afán de encontrar errores, apunta a una deficiente capacidad en la digitalización de votos y alega un desconocimiento general de las instrucciones de revisión, lo que, según ellos, ha provocado retrasos significativos. Este enfoque hipercrítico ignora la realidad de los procesos electorales y parece ser un intento desmedido por desacreditar la victoria de Bukele. La misión también ha criticado la presencia dominante del partido Nuevas Ideas en las mesas de votación, acusándolo de actitudes intimidatorias. Un señalamiento que parece más un intento de ensombrecer el triunfo aplastante de Bukele antes que una crítica constructiva. En su exigencia de transparencia y equidad, la misión de la OEA parece perder de vista la esencia misma de la observación electoral. Ser imparciales y justos. En medio de esta vorágine de críticas, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, con una aparente serenidad ante el drama, ha confirmado oficialmente el triunfo abrumador de Bukele y su compañero, Félix Ulloa, con un monumental 84,6% de los votos. Con esto, dejaron atrás a sus competidores por un amplio margen. Esta victoria, aunque ensombrecida por las incesantes críticas de la OEA, es un testimonio del respaldo popular que Bukele sigue disfrutando y que seguirá disfrutando pese al odio jurado de Washington y compañía. En un contexto donde la OEA parece más interesada en atacar que en observar, el proceso electoral en El Salvador se ha convertido en un escenario donde lo ridículo y lo dramático se entrelazan, dejando en evidencia una obsesión por desacreditar a Bukele. La insistencia de la OEA en cuestionar cada detalle minúsculo en vez de centrarse en la integridad global del proceso revela un enfoque casi cómico, un esfuerzo desmesurado por encontrar fallas en un triunfo que hasta el más tonto de los opositores entiende que es indiscutible. La dramática narrativa continúa con el Tribunal Supremo Electoral, iniciando el escrutinio final tras los supuestos fallos del primer recuento y las denuncias de irregularidades por parte de la oposición. Un recuento que desde la OEA exigían sea a la voz de tres. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se mantuvo firme y a pesar de la presión, el juez Guillermo Wellman anunció que pronto se confirmaría oficialmente la conformación de la próxima Asamblea Legislativa para el periodo 2024-2027. Concluyendo esta saga, la misión de la OEA, en su papel de crítico perpetuo, ha instado a las autoridades a clarificar el rol de los observadores, en un último esfuerzo por mantener su relevancia en un escenario donde su credibilidad está cada vez más cuestionada. La insistencia de la OEA en minucias y su enfoque dramatizado reflejan una observación por cuestionar la legitimidad de Bukele, una estrategia que parece más enfocada en crear un espectáculo que en asegurar la transparencia electoral. Pero las malas noticias continuaron para Almagro y su combo. El partido de Nayib Bukele arrasó en las elecciones de la Asamblea Nacional, obteniendo una mayoría tan aplastante que casi se puede escuchar el eco de la derrota del FMLN. Vaya shock, Bukele, reelegido con un modesto 84,6% de los votos, ahora tiene el modesto apoyo de 54 de los 60 diputados. Claramente, los salvadoreños le han dado un tímido sí para seguir adelante con sus políticas, especialmente esta pequeña iniciativa contra las pandillas. Mientras tanto, en el rincón de los olvidados, el FMLN, aquel partido que una vez tuvo la gloria de gobernar y decepcionar a El Salvador, quedó sin representación parlamentaria. Parece que el FMLN se ha convertido en un fantasma de su pasado, un eco de una era que ya nadie recuerda. ¡Qué giro tan inesperado! La elección, marcada por controversias casi de demora en el escrutinio, según la OEA, resultó en un encuentro manual. Pero, ¿quién necesita rapidez cuando puedes disfrutar del drama electoral en cámara lenta, verdad? La OEA, en su papel habitual, expresó su preocupación. Y entonces, en un giro dramático digno de una telenovela, el partido Vamos anunció que pedirá la nulidad de las elecciones. Porque, por supuesto, es totalmente plausible que revertir los resultados cambie la abrumadora mayoría de Bukele. Así que ahí lo tiene, el triunfo de Bukele y el trágico ocaso del FMLN y la OEA, presentado en un contexto irónico que destaca lo que todos ya sabían. Bukele es, hoy por hoy, el presidente más querido de la historia del Salvador. Ni desde Washington podrán cambiar esa realidad. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es prensa alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Docier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas. Y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación. Un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchi Scama. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Melodi. ... ... ...